¡Fuerte, fuerte! 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 Vengo al seminario y dibujaron unas bolitas por cada bolita, 100 dólares es lo que yo entendí en el seminario si tenía una bolita en el grupo 100 dólares entonces iban dibujando 5 bolitas, 10 bolitas ¿está bueno? me hablaron del kit ¿con qué plata? se andaba pidiendo para las copias para los almuerzos para los pasajes ya, 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 ya me voy a comprar el kit de 120, se había emocionado, vendí una moladora, no sé si se ubica, una pulidora, no sé si se ubica, no, la paquita dice que es una máquina para hacer ladrillos, no, no, no es eso, entonces pedí a un doctor, dueño de las construcciones que yo fui a pedirle prestado, le digo doctor, voy a un seminario y dicen que puede estudiar en Nueva York, trabajar en la vida, voy a decir que es un negocio y que puedo ganar mucha plata, ya métete, digo claro doctor, pero que necesitas los 120, entonces me queda viendo y me dicen, no seas cojudo, con la misma, no seas cojudo, como vas a pagar en vez de que te paga, no, pues ven a tocar aquí, y nada, pasó el tiempo y me quedé porque viene un amigo que me enseñó a hacer el negocio, viene un amigo donde estaba, yo no vendía nada, yo en mi primer producto que vendí fue al mes y medio, y al mes y medio, porque primero me dijeron que hable del producto para los gordos, entonces me voy a encontrar gordos, si me explico, imagínate, ahorita ustedes me ven aquí, hablando de tanta gente, pero cuando yo ya estaba más nervioso que me he mandado a hacer, sentado ahí al lado de la señorita, me explico, pero nerviosísimo, por eso es lo que digo, que me siento muy emocionado, que no lo puedo creer, que me hayan invitado a que les cuente, entonces, las uñas, que hable con la gente, que gente, que hable con los gorditos, de qué, del producto, entonces ahí bueno, llego, llego enojadísimo donde mi patrocinador, como las dos semanas más o menos, ya las dos semanas, ya cerca del mes les digo, oye, verás que aquí me dijeron lo que yo iban a pagar mensual, y era solicitando mi cheque, porque yo pensaba que con repartir 20 volantes del producto, ya toditos iban a llamar, yo hacía lo que veía que hacían, y después 20 del negocio, se iba a llenar la oficina, porque éramos 5 nuevos, y se va y después llegué así, ¡pam!, ya sé, pero no tienen la más idea de lo enojado, entonces ahí, dices, no, tienes que, tienes que ir a un seminario, un seminario de tanta plata lo que cuesta, ni vendo un producto voy a ir al seminario, yo solo lo que quiero es vender productos, y qué, bueno, pero hasta la paquita, tienes que ir a un seminario, no, quiero vender productos, porque no tengo plata, entonces, al mes y medio, hago una reunión, y le digo a mi patrocinador que me acompaña, primera amenaza, me dice, mira, si llego y no hay nada de gente, me pagas de la gasolina, pues yo le digo, no, no te preocupes, va a haber como 20 personas, y era que hablaba con un viejito, y este viejito dijo que me iba a repir a las 20, y llego a la, y yo llega, conocí a Carlos ya de mi patrocinador, llega y le digo, ¿dónde está a las 20? me dice, digo, vamos a ver al señor, en la casa delante está, llego a la casa, el señor, ni creo que había desayunado, venga, pase y dale el cuento, nos vamos a visitar a la gente, me dice el señor, chuta, mi patrocinador, vamos, es que es lo contrario de, como dicen los pastosos, hay yo, es lo contrario, porque él, este, tenía su carro, su plata, y que le va a interesar, tan preocupado de vender un cacho, y en cambio yo quería ganar plata, no sé si me animaba a explicar, entonces, a un señor que andaba afastando el pie, y así, y de las vacas, dice, ya finalmente me compré un calcio, y ese día, así que, pero fue al mes y medio, al mes y medio, y ahí anduve emocionadísimo, y dale, escuchando mentalidad, y dale, y todavía me encontraba con amigos, les decía lo que decía de Dardo Salazar de mentalidad, ¿cuánto dinero has ganado y cuánto dinero has invertido? ¿Cuánto dinero has ganado y cuánto dinero has invertido? ¿Y tú cuánto has ganado? En el ingreso de bala, ¿no? Porque iba donde mis tías y me decían, vendedor se ha hecho, naturista, llamó a mi mamá, yo iba a visitarles, pero después que yo salí, las he habido llamar a mi mamá, ve, mandalas a trabajar a tu hijo que anda vendiendo sus productos, y, entonces, pero yo andaba todavía, ¿cómo les digo? Más que, más que, ¿qué sería? ¿Cómo andaría una persona un mes y medio sin, sin para los pasajes? ¿No es cierto? ¿Cómo se imagina? Y todavía, todavía voy a un, este, voy a una reunión, etcétera, etcétera, pero lo más importante fue, de que me emocioné al mes y medio, y ya hice que me emocioné, les juro, porque después me preguntaban, cuando ya encontré, ¿cuánto dinero has ganado? ¿No es cierto? Los amigos, ¿a quién le ha preguntado? ¿De pronto les ha pasado? ¿Cuánto estás ganando? A ver, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Entonces decía, me gané cuatro dólares. Me iba dando un amigo un negocio increíble, íbamos a viajar y todo, ¿cuánto has ganado? ¿Cuánto dólares? Y me decía, mejor ven a hacer el segundo piso aquí, la construcción, una chochita, cualquier cosa. Y yo más encapechado, que yo no quería saber otro trabajo, que más que el balado. A los dos meses de tarde, en los seminarios, desde la trampa a los 45 años, estaba estudiando todavía en la escuela politécnica y veo al ingeniero, bueno, no les digo, pero un ingeniero, un profesor de química, como nunca nos da esa cosa, bajándose del trollebus hacia Quito. Y luego habló a Carlos y a Paquita, bajándose la mini blazer. Aquí le hago caso. De mi decisión personal fue, porque lo más lindo de aquí que todo, yo le dije a unos amigos hace unos, el día lunes, todo me puede quitar. La casa, el carro, los cheques, todo. Pero lo que yo soy y lo que yo he aprendido y el desarrollo personal que me ha brindado esta empresa, nadie me lo puede cambiar. ¡Aplausos! Y eso, y eso para mí fue, que entendí que yo tenía que convertirme en mejor persona, pero pillaba con todos. Ahí no es que decía, a ver, a ver, vas a hablar. No, no, no hables. Y pasó, lo más, un caso muy, me decisión personal fue, renuncio a todo, veo que Carlos y la Paquita van con éxito y se les van al equipo del presidente. Yo también me digo al equipo del presidente. ¡Aplausos! 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 Dije, yo siempre ver un amigo, no un amigo, un venezolano, me dice, mira Luis, tú aunque seas ingeniero, igual vas a ser empleado, lleno de casca ahí en los edificios o en las carreteras. O quieres ser de los que llegan al equipo del presidente y padres de lo que quieran que hagan. Pues yo quiero de esos. Y al final de cuentas, he pasado quecho en nuestros trabajos, y me quedé. Pero toda mi familia, y en especial mi madre, me decía, salen de esa porquería. Justo que le anden siendo mandados a la Paquita y a Carlos nomás. ¿Y cuánto te pagan? Así me decía. Llega 11 de la noche porque usted se sentó dos dominos para que no me reclame. Pero a las 6 de la mañana, me siento, para, agua, luz, da, da, da. Yo salía más desanimado que nadie a hablar con la gente. Y ahí voy, porque no tenía el carácter de pedir ayuda, pero ahí voy donde Carlos, no donde Carlos, de verdad, no han dicho donde la Paquita. Creo que ya cansada la Paquita, que ya no me aguantaba, me dice, ayúdenle a los caritos. Carlitos, ustedes lo saben, ¿no? Dice, ah, Lucho, tú hagas encuestas, volantes, si es un cliente, yo te acompaño. Y ahí, dale, saco una cita, ahí va Carlitos. Entonces, ya saben, Carlitos, ¿no? Yo, mi aspecto eran las uñas negras, de duelo. Como ya no tenía ni para los pasajes, traje la bicicleta. Y andaba con la bicicleta y cuando llovía, va el Carlitos, a la señora, va a explicarle el producto, y el Carlitos ya sabe, ¿no? Alguien, después, ah, ah, ah. Y dice, tráigame el lunes, pero ya no es si fue el lunes del Carlitos, me fui solo yo. Lleva ya, tres, la señora con el esposo, la hermana. Bueno, como tres médicos ahí, en contra, ahí. Si yo no había vendido un pinche producto. No sé si me explico, ¿no? Si él me manda solito. Imagínate, imagínate. La primera pregunta, a ver, a ver, ¿qué le va a dar a mi mujer? El justo el esposo del médico. ¿Qué le va a dar a mi mujer? Chuta, yo más nervioso que me mandaba hacer. ¿No es cierto? ¿Qué le va a dar a mi mujer? La otra. ¿Qué le va a dar a mi hermana? El otro, ¿qué le va a dar a mi cuñado? ¿Verdad? Y ahí dice, digo, estos productos. ¿Y usted qué es? Médico, ¿no? Pero si ella tiene gastritis, ¿qué le da? Sigo, la nutrición. Porque la gente, pues. Y si tiene gastritis, ¿qué le da? La nutrición. Y después me dice, a ver, dígame, ¿qué es la gastritis? ¿Y qué es la gastritis? Y yo le digo, la gastritis y la gastritis es lo mismo. Ustedes se toman los productos y les aparecen. Y yo le digo, la gastritis es lo mismo que se toman los productos y les aparecen. ¿No es cierto? ¿Pero tiene permiso de esto? Sí, de esto también. ¿Qué es la gastritis? También. Pero yo no sabía que no había. Y de ahí ya, dijo, mirá, le voy a demandar si le hace daño a mi mujer. Mira, pero la señora, no sé qué le diría a Carlos. Que la señora empeñosa en tomar su producto. Ya, se fueron, me dejaron con la señora. Y la señora dice, es que no. Ay, es que ustedes me ven aquí, pero ¿verdad que me ven ahí empezando? Decían que haga seguimiento a la gente y que pese, ¿sí o no? Que haga la ficha y todo eso. Pues yo todo nervioso. Y nunca había tomado las medidas a ninguna mujer. Por así la fecha. Sin volante, sin anuncios. Y empecé a vender productos. Como después al año y medio me hice supervisor. Al año y medio. Que era una carteleta aquí con los carritos. Ya no voy a ser supervisor, carritos. Ya ni me creía. El día que me hice supervisor fue que cuando un cliente mío, el padre Damiro. El padre Damiro, este... Me dice, era un cliente que me compraba. Y me dijeron, voy a un seminario y me dijeron ahí también que me lea libros. Me leí cuatro libros. Me empecé a escuchar más CDs. El pasaje valía 800 sucres. Yo no gastaba. Me iba a la madre, los cassettes más bonitos a comprar. Y iba a los cienes a grabar. Y ahí está mi fortuna. Los cassettes y los cienes. Al... Y el padre Damiro me dice, casi unos meses le vi. Y viene ahí y me encuentra. Nada más lo dicho, él me llamó. Y dice, ¿a usted ha ido bien? Digo, padre, le voy a decir la verdad. Le voy a decir un secreto. Imagínate, ya está como... Está en roma ahorita. Le digo, ah, sí, la verdad, padre. No es que me he ido bien. No es que... ¿Usted se acuerda que no vendía? ¿Usted se acuerda que no vendía? ¿Se acuerda cómo estaba? ¿Sí se acuerda? Sí, sí. Le ha ido bien. Ni siquiera sabe que he logrado solo comerme. Si ustedes me dicen aquí que no funciona, a mí sí no funciona. Porque yo sé que tarde temprano funciona. La constancia. Estar ahí, 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 ahí. Y yo me acuerdo muy bien. Por falta de tiempo no les cuento muchas cosas. Me acuerdo muy bien. ¿No es cierto? Me acuerdo muy bien que se me fueron los primeros distribuidores. Se me acuerdo. Otra vez. Se me fueron supervisores. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Diría que el dicho es verdad que detrás del gran hombre hay una gran mujer. que es la que ahorita está trabajando muchas veces yo estoy aquí. ¿Sí me explico, no? Ahora nos gozamos de lo que pasamos. Llegamos a un punto que ella no entendía porque ella trabajaba en el banco central. Siempre tenía dinero. Cuando estuve, cuando entró el bará y no entendía, obviamente. Pero nunca, nunca nos olvidamos y la razón que a mí, ¿por qué? Yo les dije a los equipos del mundo a mí no me interesa mi organización. A mí me interesa el bará. Pero nosotros antes de venir dimos gracias a Dios por haber podido venir yo acá. Tuvimos una emergencia y digo lo acordamos. ¿Te acuerdas? cuando estábamos juntos que era tan duro lo que pasamos que no podíamos ni comprar un ramo de flores para llevar a la iglesia. Que tuvimos que pedir las flores para la iglesia. Y ahora que me mandas en avión, ¿cómo es? Pero nosotros nosotros somos este... Siguiente mes Siguiente mes Intenta llevar más gente de lo que llevaste el anterior. Siguiente mes no, siguiente corporativo. Tercer mes intenta llevar poco más gente ¿Tú crees que tú estoy hablando por hablar o crees que sí tengo resultados en ese? Te lo van a dar los números. A Caracas fuimos 18 a Brasil fueron 15 en mi grupo. Ahora no sé ni cuántos van. ni me interesa el que quiera no quiero problemas de ellos. El que quiere ir es el que quiere tiene interés. Es más, ni vayan a Chile. No vayan. Solamente van los interesados en llegar al presidente. Nada más. Bueno, me digan yo. Estoy bromista nomás, no me tomo nada personal. Y, este, este, obviamente, entrenamientos de liderazgo con Walter. Copiándole, ¿no es cierto? Les dije que vine a aprender. Una mezcla con mi amigo personal, Camilo Oela. Les digo, ve Camilo, me encuentro él. No me vengas a hablar, 136. ¿Qué te pasa? No digo. Pero sí le digo. Vino que con los clubes, ¿alguien de aquí le gustaría aprender sobre ese tema? ¿Cómo que no para agradecer a Heriberto Velásquez, equipo de Millonario con 800 clubes? Dos veces. No, amigo. Gustavo Chávez, 600 clubes. Y, nunca me imaginé tener, ¿a quién le quiere usted tener grandes amigos dentro de esta compañía? Sí, amigos. Nunca me imaginé, me hice conocido en Medellín, o ganado de una de mis amigos en Limpiales, en Nueva York, Y, el 17 de diciembre estuve aquí con su esposa Angélica, miembros internacionales del equipo del presidente y yo, como sé que ustedes son distribuidores independientes de hablar, estoy con gusto de pasarle los últimos datos de los clubes, de los expertos, miembros internacionales del presidente de mi historia. Muchísimas gracias, muy bien, los esperamos, el equipo del millonario, porque no a todos, no por decir, si no, acuérdate de donde vengo, los esperamos, yo les llevo, ya saben, yo les llevo, Felicita, yo sé que ya está pendiente de lo que está pasando aquí, estoy llamándole, así que la escuché a muerte del evento, y yo sé que yo les llevo, yo sé que aquí tengo muchos amigos, y que van a hacer que esta compañía crezca, y que declaro y ordeno que aquí van a salir algunos presidentes el próximo año, y, 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 lo mismo, si Dios me lo permite, yo les pongo el fin de guerra, y a terminar el próximo año, me comprometo, que están comprometidos con ustedes.